Y ayer se presentó una protesta en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca pues fue de un momento a otro, no alcanzamos a llegar allí sobre esta protesta pero desde la alcaldía nos enviaron el siguiente video donde la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca le ha pedido a la interventoría para la construcción de 96 viviendas en senderos de playitas que inicie un proceso sancionatorio a la firma contratista que no ha cumplido creo que este contrato viene desde la administración del señor Benjamín Socadagüí y no sabemos qué pasa con estas 96 viviendas estaremos indagando, estaremos en la administración municipal para conocer quién es la firma contratista de estas viviendas qué pasa, por qué no culmina, qué pasó, la plata que se hizo, si le dieron anticipo, no le dieron anticipo pero hay que buscar, hay que buscar esta información porque la plata no se puede perder y la firma interventora no puede ser alcahueta de estas firmas contratistas la firma interventora tiene que hacer cumplir por la cual se le asigna la interventoría para que estén pendientes encima, como se dice, de los contratistas a esta hora de la mañana le presentamos a Dolis Fernández quien es la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Arauca hablando sobre este tema pues quiero comentarle a la comunidad del sector de las playitas, de senderos de playitas de las 96 viviendas que se viene gestando desde el 2019 que sí se ha hecho una trazabilidad y unas gestiones para el cumplimiento y finalización de este producto tan anhelado para la población araucana y que el gobierno de Así Todos Ganamos en cabeza del doctor Edgar Tobar ha venido haciendo la trazabilidad respectiva aquí el doctor Benjamín Moreno se comprometió de acuerdo a fechas y aspectos que se podían cumplir no se le exigió nada de lo que no se pudiera cumplir se le dio la oportunidad para que él fijara fechas y aspectos de cumplimiento por parte de la firma contratista incluso el representante del sector de playitas, de senderos de playitas fue flexible o sea todos fuimos flexibles de alguna manera en darle el tiempo que se supone que era el 8 de mayo nuevamente otro plazo, otra fecha, otro incumplimiento para que él pudiera entregar las 24 viviendas pero a la vez había que ir adelantando la hecha de las placas y acondicionamiento de las demás manzanas para irlas entregando en los próximos días nada de lo que se pactó que tenemos acta de esta reunión tenemos acta y firma de los asistentes nada de lo de esta reunión se cumplió cursamos un oficio a la interventoría para que ellos iniciaran el proceso de incumplimiento porque el alcalde está muy preocupado por esta situación queremos decirle a los manifestantes de ayer, de hoy que estuvieron aquí al frente de la alcaldía entiendo y me pongo del lado de ellos su preocupación y pues estamos con ustedes la administración está con ustedes y ya está en las manos de la interventoría que por tercera vez ya hemos cruzado solicitudes para que procedan al respecto Bueno, ahí está el mensaje que envía claramente Doli Fernández, secretaria de Inclusión Social que ahí tiene que moverse la firma interventora y jalar también a la firma contratista a ver qué va a pagar con estas 96 viviendas porque yo sí recuerdo que eso ya lleva un buen tiempo si no estoy mal, lleva más de tres años no, esta administración lleva tres años y la administración lleva como cuatro a cinco años si no estoy mal esperaremos a ver qué pasa estaremos averiguando quién es el contratista la firma interventora, todo todo el proceso cuánta plata se había presentado para esta obra vamos a ver qué pasó cuánto le dieron de anticipo al contratista si no le dieron vamos a ver qué pasó vamos a ver qué pasó